¿Cuáles son los efectos indeseables? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Y como consiguieron la de 40, esa es la que vamos a utilizar y yo también les diré cómo. Entonces, en el caso de la metutilina, vuelvo a decir, es solo un cuarto de tableta, ¿no? Un cuarto, verán. Eso. ¿Hay alguna pregunta o algún pendiente con respecto a eso? Doctor, la información del propranol, ¿la leemos igual del librito que nos envió? Sí, está como así, como más resumido, se puede decir. Entonces, sí, porfa. Listo, doctor. Y con respecto a la fotografía que debemos enviarle del cuarto de pastilla, puede enviársela igual por el link, porque al Telegram no es posible subir, o sea, no se cargan las fotos. Perdón, se me fue. ¿Sí me escuchan? Ahí sí. Ya, algo pasó con internet. Este, entonces, del propranolol, por favor, para que le tomen la foto, como hicieron la vez anterior, con la metutilina, ya. Y le suben igual a una carpeta y me la comparten. ¿Listo? Listo, doctor. Ya, muy bien, entonces. Ya, entonces, continuemos con la presentación que toca el día de hoy. Empezamos con insuficiencia cardíaca o cefaleas, doctor. Vamos con cefaleas, ya. Buenas tardes, doctor. Sí se ve la presentación. Veo las diapositivas y el esquema. Ahí creo que está modo presentación. Sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la guía para el manejo de cefaleas en adultos en atención primaria. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos que esta es una de las causas más comunes de consulta en el consultorio general, también como medicina familiar y otras. La migraña tiene una prevalencia de un 66% en la vida media de los individuos, dándose de un 14 a un 16% por migraña, de un 46 a un 78% de los casos puede ser debido a una cefalea tensional y un 0.1 a un 0.3% debido a una cefalea en racimos. La migraña, en base al dolor, en base a lo que presenta, puede presentarse como, en un 90% de los casos, como un dolor moderado a severo. En un 75% de los casos va a presentar una función deteriorada y en un 33% requiere reposo en cama. Cabe destacar que esta patología es importante debido a que causa el 20% de ausencia laboral y además la venta libre de medicamentos y la polifarmacia de los pacientes no permite un adecuado tratamiento ni una buena adhesión, un buen tratamiento por parte de los médicos. Un cuarto de los migrañazos, el 25% de los pacientes, son candidatos a la terapia preventiva, pero no la toman. Entonces, esta es una de las causas por las que se hace esta guía. Y para tener un mejor diagnóstico y tratamiento efectivo, se requiere una mejor información, tanto de los pacientes como de los médicos, para que sepan cómo manejar este tipo de patologías. Ya, eso ahí, solo un ratito nomás. En el caso de las cefaleas, como bien dicen, es algo, es un motivo de consulta bastante común en atención primaria. Imagino que se han de haber visto los memes de, ¿cómo se llama? Todas las páginas de médicos, el jugeño y médico y meme y todos esos, donde lo que hace el médico de atención primaria, en el caso de la rural, no sé si han visto. Ya saben lo que les espera. Ustedes van a atender pacientes contentos cada 15 minutos. Ustedes mismos van a llenar las matrices. Ustedes mismos van a salir a buscar a las embarazadas. Ustedes mismos van a hacer el control de tuberculosis, de irles a dejar el medicamento para la tuberculosis en las casas a los pacientes. Ustedes mismos tienen que ver el stock de su propia farmacia que está en el centro de salud. O sea, todo eso creo que ustedes están conscientes de lo que les toca, ¿no? ¿O no? Jóvenes, sí sabían eso, ¿verdad? No, doctor. Sí, es un quiebre bastante fuerte porque en el internado es una vida de hospital y en la rural es todo lo contrario en la vida de atención primaria. En todo caso, son ustedes ya como médicos los que deciden y los pacientes vienen con cefaleas. Es bastante común las cefaleas, de verdad, es bastante común. Y sí, más migrañas y también las de tipo tensional. Como dice ahí, qué sé yo, de todos los que les duele la cabeza, por lo menos, por lo menos de cada tres, uno tiene cefalea tensional. Es bastante, bastante común. No sé si alguien de ustedes ha tenido o tiene migraña. Nadie. Ya, entre ustedes nadie ha tenido migraña y tiene. No. Entonces, pues no saben lo que es sufrir, por decir. Más por el hecho de que las personas que sufren de migraña, como dice ahí, el dolor suele durar varias horas. Y si eres un trabajador, el médico, el médico que estaba teniendo pacientes le cogió una crisis de migraña, pues ese día no tiende. Entonces, se pierde bastante en términos económicos cuando una persona trabaja. Ahí en el seguro, cuando ustedes también ya estén vinculados a la parte laboral, si es que alguien algún rato tiene crisis de migraña, ahí está el permiso y el reposo. Asimismo, a ustedes les tocará dar permisos o reposos por migraña. Pues tienen que diagnosticar bien y tratar bien también. Solo eso. Bueno, continuando, vamos a tener que la guía tiene un alcance, o sea, está realizada para médicos de atención primaria que están responsables de la evaluación y tratamiento de los dolores de cabeza en adultos. Su enfoque principal es principalmente a los trastornos de cefalea primaria y por abuso de medicamentos. Y su enfoque también secundario sería direccionado a esta guía a cefalea secundaria y a la cervicogénica y también de otras causas. Principalmente al personal que va a ser de interés esta guía es a los médicos de familia, a los fisioterapeutas, a los terapeutas ocupacionales, a las enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, quiroprácticos, que están todos involucrados en el tratamiento de atención primaria en salud. El desarrollo de esta guía, bueno, pues, el liderazgo lo tomó el TOP, que es una empresa llamada Toward Optimized Practice, y el IHE, que es el Instituto de Economía en Salud. Entonces, ellos son los responsables. No hay problema, eso podemos avanzar. En el caso de las guías de práctica clínica, siempre las hace un equipo multidisciplinario, y no solo es el médico el que se pone a hacer una guía. Como ven, está compuesto por todos los que atienden o son profesionales sanitarios o son proveedores de salud, como ahora también se nos llama a todos, ¿no? Entonces, de ahí eso, como no corresponde al Ecuador, no se preocupa. Avancemos ya. Bueno, aquí están, la guía se basó en seis guías semilla, que se llama. Entonces, estas guías que están en la tabla 1 son las que se utilizaron para realizarla. Y la forma de realización fue tomando las guías semilla y adaptándolas a las necesidades para crear la guía. Entonces, aquí vemos las seis que se tomaron en cuenta y como resultado dio esta. Bueno, como resultado dieron 91 recomendaciones que están organizadas en seis secciones de esta guía. Bueno, y la guía completa y los documentos están en la página web de esta empresa. Como pautas generales, antes de empezar cada sección, tenemos los puntos generales que debemos revisar primero. Entonces, para los puntos generales para el manejo del dolor de cabeza primario en adultos, primero debemos descartar que se relacione con un dolor de cabeza secundario. Entonces, debemos asegurarnos que sea un dolor de cabeza primario. La neuroimagen no es necesaria en estos pacientes con dolor de cabeza recurrente. Tampoco es necesario las radiografías de las cervicales. Tampoco es necesario los encefalogramas. Lo único que se puede destacar aquí es que nos vamos a basar principalmente en los antecedentes y hallazgos físicos y neurológicos, o sea, la examinación física y neurológica nos dará los antecedentes o nos dará las conclusiones necesarias para saber si es un dolor de cabeza de tipo migrañoso o de tipo tensional. También cabe destacar que la migraña es la más común de estos tipos de dolores de cabeza y históricamente es la más infradiagnosticada y también la que menos se trata. Debe considerarse en pacientes que tengan dolores recurrentes, moderados, severos y que tengan hallazgos neurológicos en el examen neurológico que sean normales. Los pacientes consultan por un dolor bilateral. Entonces, este dolor va a interferir con sus actividades cotidianas. También hay que considerar este diagnóstico en pacientes con dolores recurrentes llamados dolores de cabeza sinusales. También la medicación, el uso sobredimensionado de la medicación puede presentarse en pacientes con este tipo de migrañas o dolores de cabeza de tipo tensional y usan combinaciones de analgésicos, opioides, triptanos en mayor o igual a 10 días al mes o paracetamol, también los AINES en mayor o igual a 15 días al mes. Entonces, para saber si hay uso excesivo de estos medicamentos, debemos evaluar si usan una combinación de los mismos. También debemos comprender los estilos de vida de los pacientes, los factores, los desencadenantes. También saber las medicaciones profilácticas y todo el manejo farmacológico de estos pacientes. Y también, como último punto, tenemos que un número sustancial de personas que podrían beneficiarse de la terapia profiláctica no la reciben. Entonces, vamos también a ver la farmacología profiláctica. Bueno, para saber, primero vamos a ver el algoritmo de diagnóstico de las cefaleas. Entonces, como primer punto, tenemos las banderas rojas, que serían nuestros signos de alarma. Primero, tenemos signos de emergencia que hay que derivar. Vale, un ratito, solo un ratito, ya está muy bien. Solo quería decirles algo. Como bien ustedes acaban de ver, en la práctica diaria, tal vez en neurología, cuando hagan la rotación, van a ver que las personas que tienen cefalea, la práctica habitual era mandarle la tomografía. O sea, cualquier tipo de cefalea que tenga. Bueno, entonces, eso en algún momento derivó en que sí, hay como muchos costos en lo que es la gestión de un hospital, ¿no? Entonces, ahí recomiendan que no se haga de rutina las imágenes de resonancia magnética o de tomografía, o sea, neuroimagen, ¿no? Pero lo que sí dice es que debe estar bien explorado, bien hecho, en este caso, el examen neurológico. Ahí es el problema. O sea, tienen que ustedes tener bien, bien estructurado el examen neurológico. Ustedes ya saben hacer el examen neurológico, jóvenes. Más o menos, doctor. Ya, verán, no es por nada, pero... Si es que todavía tienen la oportunidad o algo, tienen que pedirle a su profesor que les haya enseñado semiología o que esté dándoles neurología, que les enseñe a hacer paso a paso, bien hechito el examen neurológico. Créanme que salva un montón, montón. En el examen neurológico incluye lo que es el examen de fondo de ojo y todo. Créanme que saber hacer un examen de fondo de ojo te va a ayudar bastantísimo. Lo mismo el examen neurológico completo. No es difícil. Solo hay que estructurarlo bien. Eso, pídanle al que sea de favor, lo sé. Que les repita las veces que sean necesarias para que el examen neurológico, en el caso de ustedes, quede bien, bien sentado. Porque ahí lo que van a ver son las banderas rojas. Esas banderas rojas se recogen tanto de la anamnesis como del examen físico, en este caso examen neurológico. Entonces, si no está bien hecho la anamnesis y examen físico, ahí es donde se nos puede pasar una cefalea con, qué sé yo, como un tumor que no lo detectamos a tiempo o algo peor. O sea, es más por eso. Entonces, ahora sí, por favor, continuamos con las banderas rojas en cefalea. Bien, dentro de las banderas rojas tenemos los signos, dos signos característicos. Bueno, perdón, dos categorías características que serían las de emergencia, que hay que derivar inmediatamente, y las de urgencia, que se puede derivar o tratar en horas a días. Entonces, para derivar inmediatamente, tenemos un inicio intempestivo. Tenemos pacientes con fiebre y meningismo, papiledema con signos focales o disminución de la conciencia y un glaucoma agudo. En las banderas rojas de urgencia tenemos una arteritis temporal, un papiledema sin signos focales o reducción del nivel de conciencia. Tenemos enfermedades sistémicas relevantes y tenemos pacientes ancianos que tienen un dolor de cabeza con un cambio cognitivo. Ya estoy, un ratito, un ratito. A ver, guau, guau. Empezando por lo que es glaucoma. En el examen físico, ¿cómo se sabe que tiene glaucoma? ¿O podría tener glaucoma? ¿Cómo se darían cuenta ustedes que un paciente podría tener glaucoma? Paciente con cefalea, que dicen ustedes será de glaucoma. ¿Cómo en el examen físico me daría cuenta? ¿Tal vez en el fondo de ojo se encuentre el nervio un poco dañado por la presión aumentada? Sí, ustedes en el examen neurológico tienen que saber hacer fondo de ojo. Pero reconocer esto del papiledema implica práctica. Pero otra forma, sí, Chuta. ¿No tienes el equipo de examinación? ¿Cómo podrías darte cuenta de...? ¿Con alguna alteración visual? Sí, pero igual muchas cosas. A ver, el glaucoma que implica en el ojo. A ver, físicamente. Aumento de presión. Aumento de la presión. ¿Cómo estaría la consistencia de ese ojo? ¿Dura? ¿Dura? En el caso de oftalmología, ¿ya rotaron por oftalmo? No, doctor. Bueno, cuando roten por un oftalmo van a ver que para los oftalmólogos, para antes de empezar a atender a sus pacientes, ponen una pesa encima del ojo para medir la presión intraocular. Ahora, sí hacen eso, pero consigue una pesa, eso va a ser un poco difícil. Entonces, una de las formas que les han de haber enseñado en el examen físico es que el paciente cierra los ojos y por encima del párpado ustedes van a palpar cómo está el ojo. Si ustedes hacen eso, palpar su ojo por encima del párpado, con el párpado cerrado, ¿no? No tan apretado, solo suavemente. Ustedes van a ver que su ojo tiene una consistencia suave. Pero si tuviera un glaucoma, sería como que estuvieran palpando una piedra, literalmente. Entonces, si ustedes tienen un individuo con cepalea y sospechan que es glaucoma, uno de los signos de ahí sería, es aumento de la presión intraocular. ¿Cómo? Ese ojo está hecho una piedra. Sienten el de ustedes, sienten el del paciente. Así de simple. Y de ahí el papiledema de ley es con el examen de fondo de ojo. Tienen que aprender a reconocer entonces el fondo de ojo. Eso también te dice cuánto tiempo ha estado así. Eso nomás, perdón. Ya, bueno. Continuando, tenemos también posibles indicadores de una cefalea secundaria. Entonces, en esto vamos a tener signos focales sin explicación, dolores de cabeza atípicos, dolores de cabeza inusuales que se precipitan de manera inusual. Tenemos síntomas de aura inusual y tenemos una edad mayor a 50. También tenemos que se agravan con el movimiento del cuello. Entonces, esto es un signo anormal en la examinación del cuello, que ya veremos más adelante cómo se examina, cómo es el examen físico en cefalea. Entonces, aquí podemos considerar el dolor como cervicogénico. También tenemos síntomas de la mandíbula. Entonces, aquí tenemos como causas una examinación de la mandíbula anormal. Y podemos encontrar desórdenes o anomalías en la articulación temporomandibular. Si esto es así, si se cumplen estos parámetros, tenemos que referir e investigar. Si no, continuamos con el algoritmo y debemos asegurarnos de que los dolores de cabeza presenten más de dos o igual de estos tres signos, que serían náusea, sensibilidad a la luz y que estos dolores de cabeza interfieran con nuestras actividades. Si es así, vamos a esta sección. Dentro de esto, tenemos unos puntos prácticos que debemos observar. Como ya les dije, la migraña siempre ha sido infradiagnosticada y debemos considerar el diagnóstico de migraña en los dolores de cabeza recurrentes llamados sinusales. Bien, si presenta dos o más, se habla de una migraña y por lo tanto debemos evaluar que el paciente no esté tomando ergotamínicos, triptanos, analgésicos combinados o codeína, lo que ya les dije de los medicamentos, al igual que paracetamol. También debemos educar al paciente, considerar la medicación, también una profilaxis, proporcionar una medicación aguda eficaz para estos ataques severos. Debemos limitar la frecuencia de uso. Y si está tomando también medicamentos, retiración gradual de los opiáceos y se utilizan una combinación de analgésicos con opioides o barbitúricos. Y también se recomienda una retirada brusca del acetaminofén y de los aines o triptanos. Bien, si no presenta estos dos o más signos, tenemos un dolor de cabeza que no tiene náusea, pero debemos ver si tiene estos, igualmente, de estos cuatro signos debe tener al menos dos. Un dolor de cabeza bilateral, un dolor no pulsátil, que sea de mediado, de bajo a moderado y que no se exacerbe con la actividad, que no aumente mientras el paciente está haciendo actividad. Si tiene más de dos signos de estos, hablamos de una cefalea de tipo tensional y tenemos que evaluar igualmente lo que hicimos con la migraña. Luego de evaluar esto, debemos asegurarnos de qué tipo de dolor de cabeza estamos tratando. Entonces, tenemos el tipo migrañoso, vamos a acudir a medicaciones para ataques agudos, debemos monitorear la sobremedicación y debemos dar una medicación profiláctica. Si, y solo si, el dolor de cabeza es más de tres días al mes y la medicación aguda no es efectiva. Si el dolor de cabeza es más de ocho días al mes y hay riesgo de sobreuso de la medicación, o si no hay una buena respuesta a la medicación. Entonces, también tenemos un tratamiento, un manejo del comportamiento. Entonces, tenemos que tener un diario de los dolores de cabeza, un lugar donde anotar la frecuencia, la intensidad, los desencadenantes y la medicación de este tipo de dolores. Tenemos que ajustar los factores de los estilos de vida, por ejemplo, reducir la cafeína, hacer ejercicio regular, evitar los sueños irregulares o inadecuados, igualmente las comidas. Y para tratar el estrés, el manejo y las estrategias, podemos usar terapias cognitiva-conductuales, entrenamientos de relajación, una buena retroalimentación. Bien, para el tipo de cefalea de tipo tensional, tenemos medicación aguda en la tabla 3, que ya veremos más adelante. También tenemos que monitorear el sobreuso de medicamentos y considerar la medicación profiláctica. Bueno, si nuestro paciente no presenta de estas dos cajitas ninguno de los síntomas, entonces continuamos con el algoritmo y nos vamos a los síndromes de dolores de cabeza inusuales. Y deben presentar todos los signos de aquí. Entonces deben presentar un dolor de cabeza frecuente, que sea severo, que sea breve. Esto quiere decir que sea menos de tres horas por ataque. Que sea unilateral y siempre del mismo lado. Que tenga rojos los ojos del lado ipsilateral. Y es así, podemos hablar de una cefalea en racimo o de algún otro tipo de patología del nervio trigémino. Entonces aquí vamos a hacer un tratamiento farmacológico primario. Medicación aguda en la tabla 4, que ya veremos más adelante. Igualmente una medicación profiláctica. Y derivar tempranamente al especialista, a neurología en este caso. Otros de los síntomas de síndromes inusuales deben presentar estos tres. Que sería el dolor unilateral, siempre del mismo lado, que sea continuo y que drásticamente responda a la indometasina. Si es así, estamos hablando de una hemicrania continua. Y en este caso hay que referir al especialista. Si la cefalea es una cefalea continua desde que inicia, vamos a tener un dolor de cabeza nuevo diariamente persistente. Entonces tenemos que referir igualmente al especialista. Bueno, aquí tenemos una tabla para las medicaciones de migraña primero. Entonces tenemos primera línea, segunda línea, tercera y cuarta línea. En la primera línea tenemos los medicamentos que vamos a usar, que son los antiinflamatorios más comunes. Entonces los que vamos a usar como primera línea van a ser el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, el naproxeno y el paracetamol en sus distintas presentaciones y cantidades por miligramos. En segunda línea vamos a usar los triptanos. Vamos a usar el somatriptan, el risatriptan, almatriptan, solmitriptan, el triptan. Bueno, y todos estos. Podemos usar somatriptan subcutáneo si el paciente vomita antes del ataque. Debemos considerar la resistencia a los ataques por los triptanos orales. Bueno, y también hay diferentes presentaciones como el spray nasal en pacientes que tienen náusea y bueno, todo esto. Como tercera línea tenemos, ah perdón, me olvidaba aquí los antiemétricos también como la domperidona y el metroclopramide. Para la náusea, ¿no? Los antiemétricos. Como tercera línea tenemos el naproxeno, que vamos a combinar el naproxeno, recordemos que es de primera línea, pero esta vez vamos a combinar naproxeno con un triptan. Y como cuarta línea vamos a tener combinaciones de analgésicos con codeína. En la parte B tenemos la medicación profiláctica de la migraña y como primera línea vamos a tener a los beta-adrenérgicos antagonistas, o sea, los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, en primer lugar tenemos al propanolol, que se utiliza mucho para profilaxis de la migraña. Hay que evitarlo en asma. Luego tenemos el metroprolol, nadolol, amitriptilina y nortriptilina. Entonces, básicamente los antagonistas beta-adrenérgicos también con antidepresivos tricíclicos. Los primeros hay que evitarlos en asma y también considerar si el paciente tiene depresión, ansiedad, insomnio o cefalea de tipo tensional. Esto es para la profilaxis. Continuando con la profilaxis tenemos la segunda línea. Aquí vamos a usar el topiramato, el can de sartán y la gabapentina. La gabapentina también es utilizada como un antipsicótico. La gabapentina es un antiepiléptico. Sí, perdón, me equivoqué. Sí, antiepiléptico, me equivoqué. También tenemos otros como el Divalproex, pisotifén, flunaracina, benlafaxina, que es otro antidepresivo. Bueno, y más medicamentos que podemos usar si los de primera y segunda línea no son efectivos. Aquí también hay que tomar en cuenta los efectos secundarios y posibles contraindicaciones. Por ejemplo, el Divalproex, evitar el embarazo o cuando sea posible el embarazo. Y bueno, y monitorear somnoliencia en pisotifén. Bueno, esto ya les hablaremos más adelante. Esto es como una especie de introducción, medicamentos para el dolor de cabeza de tipo tensional. Entonces, en el agudo tenemos que podemos usar ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, naproxeno, paracetamol. Y como medidas profilácticas, fármacos profilácticos de primera línea, tenemos a la amitriptilina, nortriptilina y de segunda línea tenemos a la mirta zapina y a la benlafaxina. Bueno, y estos también los medicamentos para la cefalea en racimos también la veremos en su apartado. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las secciones. Entonces, primero tenemos la sección 1. Y en la sección 1 tenemos las primeras consideraciones. Bien, la sección 1 se centra en el diagnóstico e investigación del dolor de cabeza. Así es llamada esta sección. Es para el diagnóstico e investigación del dolor de cabeza. Luego de haber visto ya los parámetros del algoritmo y los fármacos más o menos que se van a usar, ahora sí vamos a empezar a describir cada sección. Entonces, aquí vamos a tener los elementos importantes de la historia de los pacientes, cómo es el cambio en el patrón del dolor de cabeza, y el enfoque del examen físico, sus señales de alerta, dolores de cabeza secundario y el diagnóstico también de cefalea primaria. Entonces, los elementos que debemos tener aquí en cuenta, que son importantes en el historial del paciente que presenta este tipo de dolor de cabezas, vamos a tener que primero debemos saber si es la primera vez o si es un cambio de patrón. Bien, entonces debemos, tenemos que explorar e identificar los elementos importantes. Entonces, primero tenemos el inicio del dolor, tenemos que saber los ataques, la duración que por ejemplo sea menor a tres horas o mayor a cuatro horas, los días al mes que tenga el dolor de cabeza, si es de inicio intempestivo, si le duele la cabeza o es debido a un trauma en el cuello. Luego tenemos que saber la localización del dolor, si es unilateral, si es bilateral o asociado a dolor de cuello. Como tercer punto tenemos al dolor de cabeza que se asocia a otros síntomas, como náusea, vómito, la fotofobia, una inyección conjuntival y la rinorrea. Luego tenemos que ver la relación de estos dolores y de estos ataques con factores precipitantes, o sea, factores que van a desencadenar estos dolores de cabeza, como el estrés, la postura, este tipo de movimiento del cuello, el dolor de la mandíbula, todo lo que pueda desencadenar los dolores de cabeza. Luego tenemos que investigar la gravedad del dolor. También podemos ver los medicamentos que podemos usar, su respuesta y efectos secundarios. Y como último punto tenemos que darnos cuenta de las afecciones coexistentes que puedan influenciar el tratamiento, que puedan influenciar nuestra elección de tratamiento. Y estas condiciones coexistentes pueden ser el insomnio, la depresión, la ansiedad, la hipertensión, el asma, un historial de enfermedad cardíaca o el stroke. Ya, está muy bien. Esperen un ratito, un ratito. A ver, jóvenes, vamos de ahí. Entonces, lo importante en el examen físico, neurológico y en anamnesis es distinguir, como bien dicen, los diferentes tipos de cefaleas. Sabemos que la cefalea como síntoma, chicas, puede ser un montón de cosas. Pero estas que ustedes van a manejar deben distinguirlas bien. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la intensidad, empecemos por ahí. ¿Qué tan intensa es la cefalea en migraña? ¿Quién sabe? ¿Qué tan intensa es la cefalea en migraña? ¿Es muy intensa? ¿Es poco intensa? Es muy intensa. Muy intensa. Eso, muy intensa. Acuérdense que las migrañas manda para emergencia y a veces hasta para reposo. Entonces, son muy intensas. Acuérdense de eso. Ya ese es un primer punto. ¿Cómo es la cefalea en la cefalea tipo tensional? ¿Es intensa, moderadamente intensa o leve cefalea? ¿Moderadamente intensa? Puede ser entre leve y moderada. O sea, no llega a ser intensa como lo es la de la migraña. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo es la cefalea crónica diaria en intensidad? ¿Moderada? ¿Moderada? Sí, de leve a moderada. No llega tan poco intensa como lo es la migraña. Tomen en cuenta eso. Vamos ahí. En cuanto a lo que es la duración. La duración de la cefalea en la migraña. ¿Dob? Una pregunta, ¿Dob? Sí. Y respecto a la cefalea en racimos, ¿es igual un tipo de cefalea o es la que nos mencionó? Ah, sí. Perdón, me olvidé de la cefalea en racimos. La intensidad, concluíamos, ¿cierto? Y la cefalea en racimos también. La cefalea en racimos es de moderada intensidad. La cefalea crónica diaria, por eso le llaman crónica, ¿no? Porque sí puede estar vario, mucho tiempo con ese tipo de cefalea sin tener que llegar a emergencias. La que más llega a emergencias son las crisis migrañosas y las de tipo neurálgico, como la neuralgia del trigémino, por ejemplo. Ahí sí. De hecho sea de paso, ya vamos a ver los síntomas y signos acompañantes para saber de qué es. Pero también en intensidad la cefalea en racimos depende. ¿Ya? Vamos con la duración, ¿ya? Empecemos entonces. La duración de la cefalea en la migraña, ¿cómo sería? Es larga, corta, periodos bien cortitos, ¿cómo es? Corta. ¿Qué dicen? Larga, prolongada. Eso. Eso. Las crisis de migraña duran, o sea, por eso es el reposo, porque duran. Una vez que se desencadena la crisis, tal vez le contengas el episodio agudo, pero aún así no es lo mismo. Por eso el reposo en las crisis de migraña. Entonces, una de las cosas que ya diferencia, en este caso, las cefaleas de tipo migraña son la duración. Suelen durar horas, si es que no días, ¿sí? Horas. Desde que ocurre el ataque. El ataque es intenso y duradero, ¿no? En cuanto a la cefalea de tipo tensional, ¿cómo es? ¿Es persistente? ¿Es por episodios? ¿Cómo es? Por episodios. Episodios. La tensional. Tipo tensional, verán. Persistente hasta que se quite la causa de la tensión. A ver, no sé, tal vez alguna vez han de haber sentido ustedes eso. Las personas que tienen cefalea tipo tensional suelen todo el tiempo quejarse de que les duele la espalda. La parte alta, ¿no? Dorsal alta y el cuello. La descripción más característica es de esa de que parece que estuvieran cargando un peso, ¿saben decir? Como que estuvieran cargando una mochila, ¿sí? ¿Qué más saben decir? Como que les quema. Pues no sé si alguna vez ustedes llegaron a sentir eso. Como que tuvieran una piedra ahí en la espalda, la parte alta. Y como que estuvieran cargando un peso. O sea, siempre está ahí molesta y molesta, molesta y molesta. Pero no llega a desaparecer del todo. Es constante. En cuanto a lo que es la cefalea en racimos, también es episodica. A ver, la otra cefalea también. La cefalea crónica diaria, pero se llama crónica diaria. Está todos los días. También es persistente. A ver, en cuanto a lo que es desencadenantes. ¿Qué desencadenantes están relacionados con las migrañas? La comida, el chocolate. Ya, en cuanto a desencadenantes, algunos que podrían estar relacionados son todos los que tienen la tiramina que habíamos hablado, ¿no? Que esos, todos los lácteos, ¿no? Lo que son chocolates y en cualquier forma el chocolate. Los vinos, las conservas, los embutidos. Hay personas que prueban el chocolate y les, dos minutos después, ¡pah! Crisis de migraña de la cual no se escapa. Sí. También pueden estar desencadenados a veces por factores emocionales. Las personas que ya tienen migraña y a veces tienen discusiones o cosas así, un factor desencadenante, también pueden tener crisis de migraña. En la cefalea tensional, ¿cómo es? ¿Qué factores están asociados? ¿Qué factores están asociados? ¿Qué factores están asociados? El novio o la novia le está pidiendo que vengan, le dice, vamos a hablar. Todas esas cosas hacen que la persona se atencione. Y esa tensión se acumula típicamente en la parte alta de la espalda. Por eso es. Entonces, cuando alguien tiene una cefalea hipotensional, tienen que preguntarle si es que tiene algún pendiente, está preocupado por algo. Y muchas de las veces te contestan que sí. En lo que es la cefalea crónica diaria, ¿hay algún factor relacionado? En ese caso, ¿no se relaciona tal vez con el consumo de fármacos o eso es otra? Si hay una cefalea relacionada o por el abuso o sobreuso de fármacos, sí hay. Ustedes, si han comprado paracetamol, habrán notado que en las farmacias no le ponen ningún límite. Y así como ustedes, hay personas que compran paracetamol como que si fueran tic-tacs. Y se toman el paracetamol también como si fueran tic-tacs. Se toman dos en la mañana. Después de tres horas, como no les hizo nada, se toman cuatro más y así. Sí. Ahí, por ejemplo, estaría relacionado con una cefalea, como dice, por abuso de fármacos. Sobre todo de los mismos anagésicos, ¿no? En la cefalea crónica diaria también hay un factor reoemocional que puede estar relacionado, pero no se manifiesta como característica de la cefalea tensional. Puede estar relacionado también con factores orgánicos o físicos, se podría decir. Por ejemplo, son personas de edad adulta, adulta mayor, que tienen problemas vasculares. Las cefaleas, que también les llaman de ese tipo, vascular. En el caso de la cefalea en racimos, ¿hay algún factor relacionado? En el caso de la cefalea en racimos, no es más por estímulos externos como la luz o algo así. Es algo que irrite. Así como cuando alguien sale, como dice, por ahí, a abrir la refri de madrugada y le dio parálisis facial. Ahora, vamos con una posible explicación biológica o fisiopatológica de cómo se producen estas cefaleas. En el caso de la migraña, ¿cómo se produce la cefalea de la migraña? Si, fisiopatológicamente. Debe ser por la liberación. La circunstricción no es la lógica. Hay liberación de neurotransmisores, ya. ¿Qué más? ¿Pero cómo se produce eso? Estas activan las fibras trigeminales y provocan la liberación de sustancia P y así dilatan los vasos cerebrales. Entonces, cuando hay esta vasodilatación, se produce la cefalea y luego, fisiológicamente, se retroalimenta con la vasoconstricción y así. En el caso de las migrañas, se presupone que tienen un mecanismo parecido al de las convulsiones. Sí se acuerdan del mecanismo de las convulsiones, ¿verdad? Una epilepsia primaria generalizada, la de tipo gran mal. ¿Se acuerdan cómo es el mecanismo? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Una despolarización a través de un foco en la corteza cerebral. Ese foco se despolariza y se generaliza toda la corteza. ¿Se acuerdan? No. En las crisis convulsivas, el mecanismo por el cual se desencadena, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No, doctor. Ya, ya vamos más adelante a ver eso también, pero a breves rasgos, una crisis convulsivas, lo que ocurre es que hay una despolarización y ustedes saben que cuando ocurre despolarización, el fenómeno se traslada a las células que están adyacentes. En este caso, las células de la corteza cerebral, las neuronas, ¿no? Entonces, eso hace que la descarga eléctrica normal en la corteza cerebral hace que el individuo pierda la conciencia y por eso, como la corteza cerebral controla los movimientos, caen y tienen las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que son típicas del gran mal que se llaman, ¿no es cierto? En el caso de las migrañas, es algo parecido, dicen, pero no en la corteza, sino en la subcorteza, por eso es que el paciente no cae y pierde la conciencia y convulsiona, ¿no? Pero provoca una despolarización que mueve una tormenta de neurotransmisores, como dijera. Esos neurotransmisores son los que cambian el calibre vascular y el cambio del calibre vascular es el que te provoca clínicamente la sensación de esa cefalea intensa y a veces hasta insoportable, ¿no? Tan, tan intensa que ustedes mismos describieron. Y por eso, si ustedes van a ver, en las epilepsias, a veces las personas que convulsionan sienten algo que les avisa, ¿no es cierto? ¿Sí han oído de eso? Hay algunos pacientes con epilepsia que ya saben que van a convulsionar. ¿Cómo se llama eso? Aura. Aura, exacto. Y por eso también en las migrañas hay migrañas con aura y migrañas sin aura. ¿Cómo será una migraña con aura? ¿Qué querrá decir? Gente, la migraña viene. Sí, viene algo que les avisa. ¿Sí ven? Y por eso ustedes ven también en las líneas de tratamiento que le está diciendo su compañero que hay antiepilépticos para el tratamiento de la migraña. Y ven, va tomando sentido. Asimismo, lo que es cambio del calibre vascular. Ustedes ya vieron lo del propranolol. El propranolol está ahí porque estabiliza la vasculatura sanguínea. Tanto es así que, por ejemplo, por eso van a tomar. Las personas que toman el propranolol, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que cuando van a exponer ante el público o van a hablar en público, a veces se ponen rojos. Nunca, no sé si alguna vez les pasó que se pusieron rojos. ¿Sí, doctor? Sí, doctor. Ya. Ven. ¿Qué pasa ahí? Los vasos sanguíneos no los pudiste controlar. Te pusiste como un tomate. Al tomar el propranolol, los vasos sanguíneos quedan ahí fijos. No cambian de calibre. Entonces, puedes exponer sin tener físicamente el rubor en la cara. ¿Sí ven? Si eso pasa con los vasos sanguíneos en la cara, también va a pasar lo mismo con la vasculatura que tenemos ahí a nivel cerebral. Entonces, sí, una de las cosas que ocurre fisiopatológicamente en la crisis de migraña, en el dolor de la migraña, es el cambio del calibre vascular. Ahora, al dar propranolol, no vamos a tener cambio del calibre vascular y por lo tanto no vamos a tener tampoco dolor. ¿Sí? Si ven, o sea, la fisiopatología explica por qué damos tal o cual cosa. ¿Sí ven? Ahora, ¿cómo sería fisiopatológicamente la cefalea tipotensional? A ver, ¿quién, quién, quién explica? ¿Cómo sería el origen? ¿Cómo se da la cefalea tipotensional así en términos que podamos entender? Bueno, aquí tiene que ver más con la tensión muscular del pericráneo. Ya, pero no sé cuándo es muy bien, pero empieza con un umbral del dolor. Ya, muy bien, va por ahí. Sí, sí, ¿qué más, qué más? A ver. A ver, jóvenes. ¿Qué más? ¿El peso del estrés aumenta la liberación del glutamato? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Por ahí, por ahí. Bueno, vamos a tomar elementos de lo que ya hablaron. Sabemos que cambio de la vasculatura va a provocar dolor, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en eso? ¿O no? Sí, Doc. Ya, también otro elemento que dijeron, es la vasculatura pericránea, ¿o no? Sí. Ya, muy bien, ahí está. En el caso de las cefaleas tensionales, como habíamos conversado, ¿cuáles son los músculos que se contraen? A ver, ¿cuáles habíamos dicho que se contraen? ¿Qué parte de toda su musculatura es la que se contrae? Cuando hay una cefalea de tipo tensional. ¿Las cervicales? Eso es cervical, dorsal alta, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso, uniendo los elementos, como dicen, uniendo las líneas. Si una persona está tensionada, esa contractura muscular va a dificultar el flujo sanguíneo pericráneo. Estamos, están uniendo los puntos, como dice. ¿O no? Sí, doctor. Entonces, es como cuando pisas una manguera de agua que está abierta la llave, entonces la manguera comienza a aumentar la presión, ¿no? En este caso, la contractura muscular, la región cervical o dorsal alta, está provocando esa presión sobre el calibre de los vasos sanguíneos, los cuales van a cambiar, pues. Cambian el calibre. Al cambiar el calibre, duele. O más bien dicho, es la sensación clínica del dolor. Sí, estamos de acuerdo. Ya, muy bien. Entonces, de ahí se entiende los tratamientos que algunos de sus colegas hacen, y a veces hasta los neurólogos les enseñan. Los relajantes musculares. ¿Han oído de eso? Sí. Tensiflex, Tensodog, no sé, un montón de nombres que hay. Entonces, eso les comentaba. Y muchas personas, sobre todo médicos generales, que tienen miedo de darle la microtilina a un paciente, que ya vieron que es lo que se puede utilizar. Es una cefalea tensional y lo único que les dan es relajantes musculares. Ahora, el problema es que eso le va a servir una semana, lo mucho, dos, y otra vez va a volver a lo mismo, porque el origen de la tensión es el que debe acabar. Si eso no ocurre, si eso no resuelve, el paciente va a seguir con lo mismo y lo mismo. Entonces, una de las formas, se puede decir, como que de afianzar el diagnóstico es hacer este ensayo terapéutico que se hace. Si una persona viene con cefalea y parece que es tensional, denle un relajante muscular. Si al otro día desaparece mágicamente el dolor, eso fue una cefalea tensional. Más que seguro. ¿Está clara la fisiopatología de esto, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Entonces, por eso el propósito aquí es relajar esa musculatura. Y para relajarla farmacológicamente, podemos echar mano de los relajantes musculares que sí hay, pero que no son primera línea. Se puede, o también utilizar la nitriptilina, que como habíamos dicho, bloquea la percepción del dolor, pero también sí relaja un poco la musculatura. Por eso va muy bien también en cefaleas tensionales la nitriptilina. O dar un antidepresivo, como ya vieron ahí, habló de la facsina y todo eso. ¿Por qué? Porque el paciente se pone tan contento y todo, que la tensión, en el caso muscular, baja bastante. Ahora vamos. ¿Cómo se daría fisiopatológicamente una cefalea en racimos? Jóvenes. Tal vez tiene que ver, pues, en cuestión de nivel parasimpático y simpático, por ejemplo, una hiperfunción parasimpática, una hipofunción simpática. Ya, muy bien, pero, o sea, ¿qué origen tiene eso? No es como la migraña, ni es como la cefalea tensional. Tiene un origen ya neurológico, digamos así. Está involucrado. No sé, disfunción del sistema nervioso central, es de los circuitos que van. Verán que es vegetativo, ¿no? Sistema nervioso. Autónomo, ¿no es cierto? Por eso los síntomas acompañantes que ustedes mismos vieron o dijeron. ¿Qué síntomas había acompañantes, quiero decir? Fotofobia. Había, acuerden ustedes, el lagrimeo. Laptosis palpebral. Rhinorrea. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Ya ven. Eso tienen que tomar en cuenta. Bueno, en el caso de las cefaleas por abuso de medicamentos, es más por el hecho de que las personas no manejan bien los tiempos. Y se sobremedican y claro, en este caso hay una casi, no se podría llamar intoxicación. El paciente está con niveles elevados de paradójicamente paracetamol que debería controlar el dolor. Pero ahorita le está más bien haciendo que tenga cefalea. Esto es más fácil cuando el paciente te dice que ha hecho eso, no, ha tomado paracetamol todas estas dos semanas y como él ha sentido que no le hace nada, ha estado tomándose hasta 6, 8, 10 tabletas diarias. O que también le recomendaron que a más del paracetamol mezcle con el ibuprofeno. O que la vecina le dijo que se tome también, no sé, por ahí las indometasinas que venden también en la farmacia de no sé quién. Y se ha hecho unas mezclas bastante raras de analgésicos. Ahí es como que muy, muy, muy claro el enlace que existe entre la sobremedicación y el desarrollo de la cefalea. Bueno, así a breves rasgos nada más, pero ustedes tienen que identificar muy bien cuáles son las características de un tipo de cefalea y del otro tipo de cefalea. Ya vamos a ver en detalle, como dicen ahí los compañeros del grupo moderador, qué tipos de cefalea son y por qué damos cuál o tal tipo de tratamiento. Continúenos, por favor. Bueno, continuamos, no tenemos el examen físico, el abordaje del examen físico en estos pacientes que presentan dolor de cabeza como primera vez o que tengan un cambio de patrón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el examen neurológico. En este vamos a evaluar el estado general del paciente. Vamos a evaluar los nervios craneales y esto lo vamos a hacer, como ya dijo el doctor, con fondoscopia de ojo, las pupilas, el movimiento de los ojos, los campos visuales. Es la evaluación de los movimientos faciales por si acaso existe asimetría o debilidad. Como vemos aquí en los nervios, todo esto. El segundo examen que vamos a hacer es el examen de cuello. Ah, perdón, aquí me olvidé de comentarles que vamos a evaluar la debilidad unilateral de las extremidades. También vamos a evaluar la marcha del paciente y su caminar. Dentro del examen de cuello tenemos que vamos a evaluar la postura, el rango de movimiento del cuello y si existe en la palpación músculo, perdón, puntos dolorosos en la musculatura. También es importante medir la presión arterial. También si existen otros síntomas en el examen neurológico previamente ya hecho, podemos hacer un examen neurológico enfocado a determinar o esclarecer mejor esos síntomas. Bueno, y si existen trastornos asociados como las complicaciones de la mandíbula, debemos investigar la articulación temporomandibular por si acaso existe alguna de estas patologías. Aquí vamos a tener una evaluación de la apertura de la mandíbula, igualmente palpación en los músculos de la masticación por puntos dolorosos. Entonces aquí vemos en la imagen de la izquierda los pasos del examen físico que ya les expliqué, de los ojos, de la simetría facial. También tenemos aquí el contacto del talón, más que nada para el examen neurológico en cuanto a la marcha y también la tensión de la presión, perdón, la medición de la tensión arterial. Esperen antes de que pasen, regresen un poquito, en la imagen esta que ustedes han colocado, está la paciente, ¿no? Creo que es la primera, la segunda imagen empezando desde arriba. Por ejemplo, ahí tal vez se acuerdan lo de palpar en los globos oculares, entonces le piden al paciente que cierre sus ojos y además de palpar los puntos dolorosos arriba, también pueden palpar con los pulgares, como ven ahí, obviamente de forma muy delicada, la consistencia de los globos oculares a través de los párpados, pidiendo que la persona cierre los párpados, ¿no? Para determinar si es que hay aumento o no de la consistencia, lo que indirectamente nos diría si hay o no un aumento de la presión intraocular. Eso nomás, perdón. Bueno, continuando, tenemos en el cuadro 4 los signos de alarma o también llamados banderas rojas, que nos podrían dar, que serían indicadores de un dolor de cabeza secundario. Entonces, esto ya les expliqué en el algoritmo, pero bueno, aquí está un poco más detallado. Las banderas rojas de emergencia que hay que derivar inmediatamente o abordar inmediatamente, pues está el inicio intempestivo, tener fiebre meningismo, papiledema con signos focales y reducción del nivel de conciencia, igualmente el glaucoma agudo. Y entre las banderas rojas de urgencia tenemos también que se deben tratar o abordar en horas a días. Aquí tenemos la arteritis temporal, tenemos el papiledema sin signos focales o nivel reducido de conciencia. Tenemos enfermedades sistémicas significantes que sean importantes. Tenemos pacientes ancianos que tienen un nuevo dolor y con cambio cognitivo. También tenemos otros posibles indicadores de dolor de cabeza secundario, pero estos son de menos urgencia. Y entre estos tenemos signos focales inexplicables, tenemos dolores de cabeza típicos, que no son consistentes ni con la migraña ni con el tipo tensional. Tenemos precipitantes de dolores de cabeza inusuales, tenemos síntomas de ahora inusual, tenemos los inicios de los dolores de cabeza después de los 50 años, dolores que se agravan con el movimiento del cuello. Encontramos en el examen del cuello anormalidades. Entonces podemos considerar un dolor de cabeza cervicogénico. También tenemos, como vemos en la imagen, síntomas mandibulares que pueden estar asociados a una articulación temporomandibular que tenga algún tipo de patología y eso hay que investigar. Bueno, ya continuando vamos a ver lo que es la tabla 5 que nos explica un poco del diagnóstico primario de los síntomas de los dolores de cabeza. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bien, el diagnóstico lo vamos a hacer escalonado en tres pasos. Bien, primero vamos a ver a pacientes que tengan ataques recurrentes y que tengan un examen neuronal normal. Ya, entonces, si es así, vamos a ver en los síndromes de dolor de cabeza estos posibles diagnósticos. El primero que podemos hacer es un diagnóstico de migraña sin aura. Claro que si es migraña sin aura, si existe una migraña con aura, pues se le dirá que es con aura. Bueno, un diagnóstico de migraña sin aura, si tiene al menos de estos dos síntomas, de estos dos signos, náusea durante el ataque, sensibilidad a la luz y ataques con interferencia de sus actividades. Si tiene al menos de estas dos, podemos decir que es un diagnóstico de migraña. Para diagnosticar el tipo tensional episodico, pues no estarán las náuseas, esta no se asocia con náuseas y debe tener al menos dos de las siguientes características. Dolor bilateral, que no sea pulsátil, de leve a moderado, de intensidad, y un dolor que no se exacerba con la actividad, que no aumenta con la actividad. Entonces, con dos de estas cuatro, podemos ya dar un diagnóstico de tipo tensional. Para diagnosticar el tipo de cefalea en racimos, debemos, o cualquier otra anomalía del trigémino, debe cumplir con los siguientes criterios, que sea frecuente, que sea severo, breve, que es menos de tres horas, como ya les dije en el algoritmo, que sea unilateral y que tenga síntomas ipsilaterales de inyección conjuntival, lagrimeo, que tenga debilidad, perdón, que tenga como periodos de descanso entre ataques, que tenga tosis o miosis, tosis parpebral, miosis, que se van a presentar en la examinación. Entonces, aquí es recomendable referir al neurólogo. Como siguiente punto, tenemos a pacientes con un dolor de cabeza que sea mayor o igual a 15 días al mes, que se hayan presentado 15 días en el mes, por más de tres meses, que tengan un examen neurológico normal. Bien. Entonces, aquí podemos hacer algunos tipos de diagnóstico, dos tipos de diagnóstico. Entonces, el primero que podemos pensar, podemos diagnosticar una migraña crónica, si cumple con los criterios de aquí ya mencionados de la migraña, o también responde a las medicaciones específicas para la migraña, como los triptanos o ergotamínicos. Si cualquiera de estas dos, si los cumple, podemos hablar de una migraña crónica. Bueno, la migraña crónica, también con abuso de medicamentos, si también el paciente está tomando, por ejemplo, combinaciones de ergotamínicos, triptanos, los opioides, los analgésicos, mayor o igual a 10 días al mes, o paracetamol, también el uso de paracetamol, pero mayor o igual a 15 días al mes. También tenemos las migrañas crónicas, que no van a tener uso de medicamentos. Bueno, otro tipo de diagnóstico aquí, vamos a diagnosticar cefalea, perdón, cefalea de tipo tensional crónica, si cumple con los criterios de aquí arriba, de la cefalea tensional, si cumple con estos criterios, más los criterios de tenerlos más de 15 días, bueno, pues vamos a hablar de una cefalea de tipo crónico. En esta, la única diferencia es que puede haber náusea, puede haber náusea presente, en cambio en esta, no había náusea. Bien, como último diagnóstico podemos hacer también es una cefalea, una cefalea continua diaria por más de tres meses, con igualmente un examen neurológico normal. Podemos diagnosticar una hemicrania continua. Si esto es así, debemos referir al neurólogo. Esta es estrictamente unilateral, siempre va del mismo lado, va a presentarse con tosis, o miosis, tosis parpebral o miosis, y esta responde drásticamente a la indometasina. Entonces, esto nos sirve para diagnosticarla. También para diagnosticar un nuevo dolor crónico, diario, esto lo podemos hacer, bueno, aquí no se lee bien, pero hay que igualmente referir al neurólogo. es recomendable referirle al neurólogo y también es importante considerar causas secundarias en estos pacientes. La tosis parpebral que vemos en las imágenes, algunos signos de los que ya les hablé. ¿Hable? A continuación, la sección 2. Bien. Ahora, continuando con la sección 2, aquí vamos a ver... Espérenme un ratito, un ratito, un ratito, ya. Bueno, como vieron, la migraña en la misma guía y el enfoque que ustedes van a aprender es que tiene dos formas o dos objetivos terapéuticos separados. La migraña tiene una forma de tratamiento cuando se hace la profilaxis o la prevención de la migraña, ¿sí? Es una forma de tratamiento específica para prevenir que aparezcan los ataques de migraña. Y existe un tratamiento para cuando ya ocurre la migraña, está la migraña en curso, ese es otro tipo de tratamiento. O sea, hay dos variantes, ¿no? Eso, por favor, tomarán en cuenta. No es un continuum, como dicen. Siempre se maneja de esas dos maneras. Tratamiento de profilaxis para la migraña o tratamiento abortivo de la migraña. Dos cosas diferentes. Sí, por favor, por favor, tomarán en cuenta eso. No es lo mismo. Eso nomás, por favor, siguen. Ya. Bueno, un clic. bien, entonces aquí, primero aquí vamos a ver el manejo integral de la migraña en la sección 2. Aquí, el enfoque debe ser integral, el manejo de un estilo de vida, el tratamiento agudo, vamos a ver la profilaxis, la migraña menstrual en el embarazo y la medicación detallada. y la medicación detallada. aquí lo que hay que tener en cuenta al tratar al paciente con migraña es a prestar la atención a su estilo de vida y a los desencadenantes específicos para la migraña y así poder reducir la frecuencia de la misma. Los factores del estilo de vida que se deben evitar incluyen, por ejemplo, las comidas irregulares, también el sueño irregular o muy poco, un estilo de vida estresante, el consumo excesivo de cafeína, la falta de ejercicio, la obesidad que son desencadenantes de la migraña. También lo que nos dice la caja 5 es que hay que usar una terapia farmacológica aguda para ataques individuales. También utilizar una terapia farmacológica profiláctica cuando esté indicada para reducir la frecuencia de los ataques. Se debe utilizar terapias no farmacológicas, también evaluar y tratar trastornos médicos y psiquiátricos coexistentes, animar a los pacientes a participar activamente en su tratamiento y emplear principios de autocuidado, como por ejemplo el autocontrol, el manejo eficaz de estos desencadenantes, como les dije, las comidas saltadas, una mala calidad de sueño, una mala calidad de vida. Estos son, hay que tener un autocontrol y un manejo eficaz de los mismos. También tener una actividad de estimulación para evitar desencadenar o agravar la migraña, mantener un estilo de vida que no empeore la migraña, practicando técnicas de relajación, también mantener una buena higiene del sueño, desarrollar habilidades para el manejo del estrés, utilizar la reestructuración cognitiva para evitar pensamientos catastróficos o negativos, mejorar las habilidades de comunicación para hablar de manera efectiva sobre el dolor con la familia y con otras personas también, y usar medicación aguda y también profiláctica de manera adecuada. también vamos a ver la profiláctica farmacológica de la migraña. Entonces, la medicación profiláctica está indicada en las siguientes circunstancias, como son, en ataques de migraña recurrentes, estos están causando una discapacidad considerable a pesar de tener una terapia profiláctica, una terapia farmacológica aguda. También, la frecuencia del uso de la medicación aguda se acerca a niveles que ponen al paciente en riesgo de dolor de cabeza por uso excesivo de medicación, es decir, que el uso excesivo de medicación hace que estos pacientes sean más propensos a padecer migraña. Los medicamentos agudos se utilizan mayor o igual a 10 días, como días en el mes, como por ejemplo los triptanos, los ergotos, opioides y analgésicos combinados y otros se utilizan mayor o igual a 15 días en el mes para fármacos como por ejemplo la acetaminofén y los aines. Se están produciendo ataques recurrentes con aura prolongada, por ejemplo en migraña imifléjica, migraña de tipo vacilar y las contraindicaciones de los medicamentos para la migraña aguda dificultan el tratamiento sintomático de los ataques de migraña. Bien, en la caja 7 lo que vamos a ver es la profilaxis farmacológica de igual manera de la migraña. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente para recetar estos medicamentos profilácticos. Por ejemplo, primeramente hay que educar a los pacientes sobre la necesidad de tomar el medicamento a diario. Ya. Hay que educar a los pacientes sobre la necesidad de tomar el medicamento a diario y de acuerdo con la frecuencia y dosis prescritas. Hay que asegurarse de que los pacientes tengan expectativas realistas sobre las cuales serán los posibles beneficios de la profilaxis farmacológica. Es probable que estos ataques de dolor de cabeza no se eliminen por completo. Por eso hay que educar al paciente y que sepa estas circunstancias. Una reducción, entonces, aquí, aquí, por ejemplo, si se reduce en al menos el 50% la frecuencia de los dolores de cabeza, se va a considerar como útil y satisfactoria el tratamiento. puede pasar de cuatro a ocho semanas para que se produzcan beneficios sustanciales. Además, si el fármaco profiláctico proporciona un beneficio sustancial en los primeros dos meses de terapia, este beneficio podría aumentar aún más durante varios meses adicionales de terapia. Hay que valorar la efectividad de la terapia utilizando diarios de pacientes que registran la frecuencia de los dolores de cabeza, el uso de drogas y los niveles de discapacidad. Entonces, el paciente debe anotar cómo se está sintiendo posterior a lo que está consumiendo los medicamentos. También, para la mayoría de los medicamentos profilácticos, aquí hay que iniciar la terapia con dosis bajas y aumentar la dosis gradualmente para minimizar los efectos secundarios. Hay que aumentar la dosis hasta que el fármaco resulte eficaz, hasta que se produzcan efectos secundarios que limiten la dosis o hasta que se alcance la dosis objetiva. Hay que proporcionar un ensayo farmacológico adecuado a menos que los efectos secundarios se fijan en la interrupción continúe con el fármaco profiláctico durante al menos seis a ocho semanas después de completar el ajuste de dosis. Y también debido a que la tendencia de los ataques de migraña fluctúa con el tiempo hay que considerar la interrupción gradual del medicamento. Para muchos pacientes para la mayoría después de seis a doce meses de terapia profiláctica. Y para los medicamentos preventivos pueden continuarse durante mucho más tiempo en pacientes que han experimentado una discapacidad sustancial relacionada con la migraña. Bueno, en la sección tres vamos a ver lo que es la cefalea tensional. Recomendaciones de... Esperen un ratito, un ratito, no más huevos. A ver, entonces estamos claros que hay dos formas, se puede decir, de lo que es el tratamiento de la migraña, la que es profilaxis o prevención y lo que es la etapa abortiva o etapa aguda, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta que al inicio se dio, se dieron los fármacos que vamos a utilizar. En el caso de la profilaxis podemos utilizar el propranolol, también podemos utilizar los antiepilépticos como el valproato, como el valproato sódico, que son anticomiciales, como decíamos, también se puede usar la amitriptilina. Como dice ahí, el objetivo, si aparece una crisis convulsiva, en esencia, la migraña, por eso se utilizan los anticonvulsivantes para evitar o disminuir el aparecimiento de crisis agudas, ¿no? Asimismo, en el momento que se desencadena la crisis, es otro tipo de tratamiento. Entonces, necesitamos utilizar los triptanos y si no sirve los triptanos, como dijo anteriormente el compañero de ustedes, tenemos que empezar a mezclar, ¿no? Hasta incluso utilizar opioides. Eso estaba antes, antes mismo. Eso, por favor, los esquemas sería importante que los revise. Entonces, como ven, eso se puede hacer en migraña. Ahora vamos a ver la otra, que es la de cefalea de tipo tensional, como habíamos dicho, se origina por una tensión muscular provocada por un problema emocional. Y como ven ahí, la primera línea es un antidepresivo tricíclico llamado micotirina. Por eso están haciendo este experimento, ¿no? No es nada del otro mundo, no es complicada. Pueden darle relajantes musculares a sus pacientes, es verdad, pueden darle el tensiflex, el tensodox, el tiocolfén, ese que viene mezclado, tiocolchicócido con ibuprofeno. Todo eso pueden dar, pero no le va a servir por mucho tiempo. Por eso es que la primera línea es de eso, dar un antidepresivo como la micotirina. Y la segunda línea es de eso, venga, facsina, pero la venga, facsina tiene una vida media corta, la síndrome de retiro y toda la cosa. Bueno, eso nos van a decir. Continúen, por favor. Bueno, en la sección 3, esto es más o menos vamos a abordar la cefalea tensional. Aquí, bueno, en la guía completa se ven recomendaciones sobre el estilo de vida, evitar situaciones estresantes, farmacoterapia aguda para las exacerbaciones de estos dolores de forma aguda y profiláctica también, tratamiento en embarazo, medicamentos recomendados. Entonces, para ataques de tipo tensional agudos, vamos a usar el ibuprofen en 400 miligramos, el ácido acetil celicílico en 1000 miligramos, en la proxena de 500 a 550 miligramos y el paracetamol de 1000 miligramos. Como medida profiláctica de primera línea tenemos a la amitriptilina y nortriptilina de 10 a 100 miligramos al día y como segunda línea tenemos a la amitriptilina y a la benlafaxina. La amitriptilina de 30 miligramos al día y la benlafaxina de 150 miligramos al día. Todo esto es las medicaciones recomendadas para el tipo tensional de la cefalea. En el caso de la cefalea tensional acuérdense que es provocada por una tensión emocional, por eso la lógica de utilizar antidepresivos, ¿no? Tomarán en cuenta eso nada más. Y como dice ahí, bueno, evitar las situaciones estresantes eso no se puede. Por eso es que hay personas que terminan en cefaleas tensionales de tipo crónica. Por eso es que se alarga. O sea, si de pronto como bien dicen tienen un problema y solo lo dejan y solo lo dejan de lado, un problema diferido no es un problema resuelto. Si no se resuelve el problema, la cefalea va a continuar. Ya, eso nomás. bien, ahora en la sección 4 de la cefalea por uso excesivo de medicamentos, aquí vamos a tener el diagnóstico de cefalea por el uso excesivo de medicamentos. Entonces, para diagnosticar a estos pacientes hay que considerar lo siguiente. Por ejemplo, hay que considerar que los pacientes con dolor de cabeza mayor o igual a 15 días al mes hay que evaluar a ellos también por posible uso de medicamentos, por uso de triptanos, ergot, analgésicos, combinados o medicamentos que contienen opioides mayor o igual a 10 días al mes o uso de acetaminofen o INES mayor o igual a 15 días al mes. También, cuando se sospecha de dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos, el paciente también debe ser evaluado para detectar la presencia de, por ejemplo, comorbilidades psiquiátricas como depresión, ansiedad y es posible que sea necesario tenerlos en cuenta al planificar una estrategia de tratamiento general como drogodependencia psicológica y física. Hay que usar estrategias de afrontamiento y adecuadas en lugar de depender de la medicación como estrategia principal de afrontamiento. Es decir, que los pacientes con sospecha de uso excesivo de medicamentos en vez de utilizar como tratamiento a medicamentos, sería preferible que utilicen que se beneficien de otras terapias como la capacitación y el desarrollo de terapias de relajación, de, por ejemplo, estrategias de autogestión más adaptativas de que puedan tener habilidades efectivas para el manejo del estrés y el ritmo de la actividad. Los diarios de dolor de cabeza que se registran, la ingesta aguda de medicamentos son importantes para la prevención y el tratamiento de dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos. Y en la caja 9 lo que nos menciona es, aquí vamos a ver el manejo del dolor de cabeza por el uso excesivo de medicamentos. Mientras que en la 8 era el diagnóstico, ahora vamos a ver el manejo. Entonces, los planes del tratamiento para el paciente con dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos va a ser lo siguiente, como siempre, educar al paciente. Los pacientes siempre deben comprender que el uso excesivo o agudo de los medicamentos puede aumentar la frecuencia de los dolores de cabeza. También cuando se detiene el uso excesivo de medicamentos, el dolor de cabeza puede empeorar temporalmente y pueden aparecer otros síntomas de abstinencia. Muchos pacientes experimentarán una reducción a largo plazo de la frecuencia de los dolores de cabeza después de que se interrumpe el uso excesivo de medicamentos y los medicamentos profilácticos pueden volverse más efectivos. Una estrategia para el cese del uso excesivo de medicamentos como por ejemplo se debe recomendar la retirada abrupta en pacientes con sospecha de dolor de cabeza por abuso excesivo de medicamentos causado por analgésicos simples como por ejemplo el acetaminofén, los aines o triptano. Sin embargo, la retirada gradual también es una opción y no simplemente una retirada abrupta sino una retirada gradual. Se debe recomendar la suspensión gradual en pacientes con sospecha de este dolor de cabeza por abuso excesivo de medicamentos causada por opioides y analgésicos que contienen opioides. Es decir, que si estos pacientes han abusado de los opioides o estos analgésicos que contienen opioides es recomendable en ellos que tengan una retirada gradual de estos medicamentos no una retirada brusca. Y la provisión del medicamento profiláctico mientras se detiene el uso excesivo de medicamentos si bien se utilizan muchos agentes profilácticos, tricíclicos, beta bloqueadores. Los fármacos con la mejor evidencia de eficacia en la migraña crónica con uso excesivo de medicamentos son por ejemplo la onabotulinum toxina 155 unidades a 195 unidades inyectadas a intervalos de tres meses por médicos con experiencia en su uso para el dolor de cabeza. El topiramato con titulación lenta hasta una dosis subjetiva de 100 miligramos al día. Y una estrategia para el tratamiento de los ataques de cefalea severos restantes con limitaciones en la frecuencia de uso por ejemplo un triptano para pacientes con abuso de analgésicos de hidroherbatamina para pacientes con abuso de triptanos y el seguimiento y apoyo al paciente que es también lo primordial para que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento y continúe. Ya, ahora tenemos ahora tenemos a la sección 5 y ahora vamos a ver a la cefalea en racing. Aquí el manejo inicia y se monitorea en atención primaria. Aquí se recomienda la derivación temprana especialista por ser se recomienda la derivación temprana especialista por ser un dolor de cabeza poco común incapacitante y difícil de manejar. Entonces, espérame un ratito. bueno, aquí lo que aquí vamos a ver los medicamentos para la cefalea en racing. Hay que considerar la derivación temprana la especialista como se explicó y vamos a tener un medicamento agudo y también un medicamento profiláctico. Dentro del medicamento agudo vamos a tener al sumatriptan subcutáneo a una dosis de 6 miligramos y también podemos tener el solmitriptan intranasal 100% oxígeno a una dosis de 5 miligramos y el oxígeno va a ser a 12 litros sobre minuto durante 15 minutos mediante mascarilla sin respiración. El tratamiento profiláctico va a ser tanto de primera línea como segunda línea. El medicamento profiláctico de primera línea va a estar el verapamilo a una dosis de 240 a 480 miligramos al día es posible que se requieran dosis más altas y en segunda línea tenemos al litio con una dosis de 900 a 1200 miligramos al día. Otros medicamentos tenemos como el topiramato y la melatonina el topiramato a dosis de 100 a 200 miligramos al día y la melatonina hasta 10 miligramos al día. Y en la sección 6 aquí son otros dolores otros trastornos de dolor de cabeza aquí tenemos a la hemicránea cutánea la cefalea cervicogénica y cefalea secundaria trastornos de la articulación temporomandibular el tratamiento puede implicar la derivación a un terapeuta o un especialista. En los planes de implementación y actualización hay que se requiere la difusión de la guía en presentaciones y talleres en conferencias provinciales regionales y nacionales. pero eso no es necesario no se preocupa. Dentro de las limitaciones bueno aquí dentro de las limitaciones tenemos el proceso de adaptación de la guía a la falta de evidencia científica de alta calidad para las investigaciones de dolor de cabeza el diagnóstico las señales de alerta y la derivación a especialistas la incorporación de nuevos tratamientos para el dolor de cabeza no identificados en las pautas semillas aquí se adoptó un enfoque conservador y también otras limitaciones como el tiempo y recursos que no permitieron el análisis formal de costos o una evaluación económica del efecto de la guía de la práctica de CEPARES en Alberto Muy bien está bien eso no en lo que como resumen recuerden que la cefalea es algo muy prevalente en la atención primaria y que ustedes ya ven cuáles son las que deben manejar en atención primaria cuáles las las que hay que referir sobre todo cuáles son las de difícil manejo cuáles son las que hay que tener un tratamiento agudo cuáles son las de tratamiento profiláctico cuál es se puede decir la lógica por qué damos tal o cual medicamento en este sentido acuérdense vamos a utilizar la mitetilina y vamos a utilizar el propranolol como decíamos esto se hace con pacientes pero como no hay les toca momentáneamente no eso ¿tienen alguna pregunta sobre esto de cefaleas? disculpen las migrañas ¿hasta qué edad pueden presentarse? las migrañas es curioso ocurren más de mujeres y tienen un componente familiar y son episodicas es decir si es que alguien tiene tía abuela que hayan tenido migraña comienza a aparecerse desde la adolescencia y a veces con el tratamiento profiláctico también desaparecen dejan el tratamiento profiláctico vuelven a aparecer años después y así suelen aparecer perdón suelen permanecer hasta la mediana edad entonces algunas personas con migraña que ya se conocen a ellas mismas ya saben que alimentos no comer y como cuidarse ¿no? es de ese tipo por periodos como ven no es nada del otro mundo manejar si es que ya está en migraña ya está por eso les preguntaba si es que alguno de ustedes no les ha dado que algunos ya se conocen de pe a pa el manejo y ya saben incluso la exposición y todas las cosas que deben evitar algo más disculpe ¿y por qué en la cefalea de racimos solo para el ataque agudo se usa más los triptanos? a ver como vimos la cefalea en racimos tiene que origen era trigémino ¿no es cierto? en este caso tenemos que cortar se puede decir la convocción nerviosa en la trigémino por eso en el caso todo tiene una lógica ¿no? por eso lo del oxígeno por eso me parece que utilizan bueno más de eso en el caso de las cefaleas en racimos que es un dolor bastante bastante jodido también cuando les toca es preferible que ustedes traten la parte aguda y de ser posible lo refieran al neurólogo para el mal porque es bien bien complicado ese dolor como la neuralgia del trigémino mismo no es algo que se pueda manejar adecuadamente en atención primaria pero recuerden es irritación en este caso de un nervio craneal también por eso es el el bloqueo que estamos haciendo tratar de anestesiar se puede decir en términos sencillos ¿algo más? una pregunta en el país contamos con alguna guía del manejo de de cefaleas o sea aquí en Ecuador o no no el problema de las guías de práctica clínica es que o se las crea de la nada como las guías NICE que ustedes ya tal vez tuvieron oportunidad de ver que son las del Reino Unido ¿no? ellos crean sus propias guías a partir de chuta es una inversión de plata bastante fuerte tienen plata de hecho la otra cosa es adaptarlas que es lo la mayoría de veces se hacía eso en el Ecuador cuando hubo plata en el 2013 por ahí se adaptaron muchas guías hasta un año dos que había adaptaciones de guías es decir cogíamos una guía que ya existía como la NICE y adaptábamos cosas que se pueden aplicar a nuestro medio entonces la guía que ustedes vieron de hipertensión la guía de depresión la guía qué sé yo de VIH son adaptaciones nada más las adopciones escogerlas y adoptarlas íntegramente pero la realidad local de cada país a veces no permite hacer una adopción literal por eso la mayoría se hacen en Latinoamérica al menos adaptaciones dicho sea de paso no haya no he visto adaptaciones últimas en el caso de guías de práctica clínica del ministerio es costoso de verdad es costoso entonces no no hay pero para eso es el paradigma de la medicina basada en evidencia como quieran llamarle ahora de que ustedes consigan información y hagan un análisis crítico yo sí les voy a poner una tarea como les decía tratando de buscar un tema que no sea muy muy amplio porque como me toca revisar Dios mío ahí me pierdo yo pero es eso aplican la lógica de esto de buscar evidencia y según la evidencia manejar si ustedes ven que si yo la micriptilina es la mejor evidencia la primera línea tiene mayor número de estudios pero a veces más nos gana el miedo a veces la gente dice no sé me vaya a pasar algo me voy a crecer otro riñón me voy a crecer un cacho por ahí no sé no no es nada del otro mundo si la si la evidencia dice que se puede utilizar es más bien dicho que se debe utilizar hay que hacerlo así como con toda seguridad empiezan con no sé a darle para la hipertensión al paciente lena la frila así con esa seguridad también se puede manejar las cifaleas no no es nada complicado ah y cuando te pidan defenderte porque diste tal o cual cosa es por eso también hay evidencia de que se usa esto si alguien dice sabe que dele no sé mezclele fenitoína con un poquito de carbamazepin y dele para la migraña si eso no está en ningún lado ahí sí vamos a tener problemas pero las auditorías clínicas ahora se basan en eso en terapéutica basada en una en evidencia eso ¿algo más? Doc y en las migrañas hablaba de que hay tratamientos de primera línea segunda línea y si es que ya no sirven eso utilizar otros es muy común que no sirva al inicio con los medicamentos que ya indican de primera línea segunda línea o sea depende pero de cuál de la lo que es profilaxis o lo que tratamiento abortivo en los dos ya en el caso por ejemplo de me parece que en la diapositiva que presentaron al inicio presentaron la tabla dos y ahí por ejemplo dice tratamiento para la migraña aguda y ve tratamiento profiláctico entonces por ejemplo en lo que es la la medicación aguda que dice en primera línea ibuprofeno entonces de ley debes dar el ibuprofeno cuando hay migraña obviamente eso a lo mejor no va a ser suficiente y después de que no funciona el ibuprofeno te toca dar el sumatriptán o el risatriptán que si hay en el Ecuador si eso no funciona sigues con la tercera línea en este caso no hay eridona pero si hay la metoclopramida que siguen utilizando y si eso no ocurre ahí es cuando ya vas con la tercera y la cuarta línea entonces cuando hablamos de cuarta línea que es ya un uso de opioides no sé si han visto ahí si ya toca utilizar tramadol por ejemplo pero llegar a ese nivel es bastante raro ya la mayoría de personas que tienen migraña han llegado hasta la segunda línea o sea el uso de los antieméticos y el uso de los triptanos sea orales o subcutáneos hasta ahí la mayoría cede cuando ustedes estén en emergencia y vean eso tal vez lo van a experimentar no llegan hasta la última línea los pacientes ya con el hay algunos incluso que con el ibuprofeno mismo les pasa si eso no ocurre créanme los triptanos sí contienen ahora en el caso de lo que es profilaxis como ven en esa diapositiva de la tabla 2 la primera línea es el propranolol sí entonces la mayoría de personas que toman propranolol como profilaxis no tienen ningún problema no han tenido nuevos episodios de migración solo que tengan asma o alguna contraindicación de beta bloqueadores es que ha tocado utilizar la la mitriptilina y que también haya un problema con la mitriptilina nos toca utilizar los anticomiciales los anticonvulsivantes pero la mayoría les va muy bien con el propranolol no es bueno como antihipertensivo pero es muy bueno para estabilizar la vasculatura de su niña y eso lo hace un medicamento bastante útil para para tenerlo a largo plazo incluso ustedes igual no van a tomar tanto solo van a tomar una pequeña dosis y van a experimentar en este caso con el propranolol no van a sentir nada más no es que les va a bajar la presión ni nada y como ven ahí el propranolol es dos ¿cómo se llama? 20 miligramos diario la tableta viene de 50 de 80 de 160 incluso para bajar la presión necesitamos 160 mínimo o sea no se necesita incluso niveles de antihipertensivos para lograr controlar eso como decía a veces solo es eso no lo hemos manejado y nos da como miedo pero no bastante fácil es esto de manejar tanto la mitutinina como el prótano ¿algo más? creo que ya no ya bueno este veamos uy he sido 10 7 a ver este ay dios mi dios entonces así mismo porfa que me manden no he revisado la insuficiencia cardíaca para que me manden para revisar para igual acotar un poquito ¿ya? sí doctor esa presentación ya los chicos ya la subieron al telegram está en el telegram ya no no ellos si pudieron ya chévere la voy a empezar entonces mejor reviso para poder acotar eso guaguas entonces ya pues dejamos eso para la próxima semana como les decía yo les voy a poner una tarea cortita sobre estos temas para reforzar por lo que no para que quede como cimentado lo que van a hacer con los pacientes ¿sí? en este caso de la de lo que están haciendo con la microtilina y lo que van a hacer con el proclanol por favor cualquier duda le dicen nomás a su representante o lo que sea ya las mismas dudas a veces los mismos temores que ustedes a veces sienten eso mismo les pasa a sus pacientes y a veces es duro de estar del otro lado del escritorio entonces por favor me preguntan cualquier cosa hecho ya no estoy ya lo decía no se preocupen no les va a pasar nada y cualquier cosa me avisan ya entonces nos vemos la próxima semana doctor la última semana vemos la insuficiencia cardíaca y empezamos con el módulo 4 sí ya tocaría que vayan preparando ojalá se pueda cortar insuficiencia cardíaca también un poquito más para poder empezar con algo del otro módulo ya y ¿qué tema iniciamos con el módulo 4? a ver déjenme ver no tengo la mano la carpeta del módulo me parece que estaba ahí episodio psicótico neumonía y no me acuerdo qué más era a ver es a ver módulo 4 neumonía en adultos el primer tema sale aquí esa preparamos y luego sigue asma sí neumonía ya ya sí sí ya igual que una para revisar listo y doctor a un compañero en la revisión de los de estas tareas de Cochrane le sale en el comentario como atrasado y y no entiende por qué porque creo que no podemos entregar atrasado las tareas de ahí porque ya cumple el tiempo y no te dejan subir ajá eso sí déjenme que me mande mándenme el nombre lo que pasa es que no me acuerdo en qué módulo me olvidé de poner en los ajustes que no se aceptan tareas atrasadas entonces hay que ver la fecha y la hora si coincide con la fecha límite chévere no hay problema pero si en verdad subió después de la fecha límite ay sí hay problemas entonces le envío los nombres de los chicos sí para que me estés revisando eso sí pero eso primero preguntar si en verdad subió dentro de la fecha límite o en realidad subió atrasado porque dos módulos me parece que se me olvidó poner el ajuste creo que era el módulo 5 porque no valía entregar o sea la página no se había colgada entonces usted nos había aplazado módulo 5 eso mándeme entonces módulo 5 y la fecha de ajuste que quedamos para poder revisar pero si luego de esa fecha de ajuste alguien subió ahí llamo ya listo entonces yo le envío los nombres de los chicos y la fecha de ajuste recuerden la fecha de ajuste para poder la fecha de ajuste ya eso y las diapositivas no se olviden de ir subiendo al Teams ahí en la la sección esa de blog de notas este que más se acuerdan yo les mandé por Telegram también un un bot que es de search box no sé si me revisaron alguna vez Telegram 2 sí ese es para el app today por si acaso no sé si les llegaron a moniar utilizar si sí sí estaba intentando entrar alguien pudo utilizar ese search box para Telegram para para perdón para para bajar los artículos de de app today sí 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 lo utilizaron ya porque eso es un bot me parece puedes poner el ahí hay un menú que dice que hay que activarlo no le pones buscar le pones el tema se envía y después dice aparece y luego descarga eso por favor compártanse porque el app today te da como masticadito ya la todo lo que es las recomendaciones también de terapéutica basada en evidencia es bueno el app today sino que es pagar y si hay páginas y todo pero a veces te baja un montón de virus entonces este search box que les mandé al grupo en Telegram aunque sea ahí vean entre ustedes soporte técnico pero utilícenlo porque es es muy bueno que tengan acceso al app today alguna vez creo que ustedes mismos solicitaron que las autoridades compren la licencia pero nunca compraron nada pues hay que aprender otras formas manejen eso también ya les va a servir bastante bueno eso guaguas entonces nos vemos la próxima semana listo doctor muchas gracias cuídense nos vemos chau 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 chau